Hola, hola, buenas mi gente. Acá estamos nuevamente mostrándoles parte del recorrido a El Salvador, acá en el terreno de nosotros. Esta es la calle principal, se puede decir, de la lotificación familiar, se puede decir, del terreno familiar, de la familia, ¿verdad? Bueno, acá quería mostrarles todas las frutas que cosechamos acá, flores de todo tipo, árboles de coco, naranjas. Tenemos un árbol de naranja, que este lo plantó mi papá cuando yo era niño, lo plantamos. Estos son árboles injertos que no crecen mucho, gracias a Dios, tenemos fruta, mucha fruta. Están las mandarinas, deliciosas, otros árboles que están en parte del terreno. Y ahí están las gajas de mango, deliciosas. Muy, muy deliciosas. También tenemos aquí un árbol de nance, cargadito de nances. Una belleza de arbolito, completamente cargadito, llenito de nances. Esto en el patio de la casa, gracias a Dios. Y esta es una planta. Es un árbol que nosotros lo hemos cuidado mucho, porque ya casi no hay de estos árboles. Le llamamos árbol de morro. Este tipo de planta. Tenemos uno, chiquitito, que apenas va naciendo. Esto es un morro. De aquí se hacen guacales. Muchas personas, cuando ya ese morrito, cuando ya crece ese morrito, que se sazona, la cáscara es completamente dura, es así como se corta en dos, y salen dos guacalitos. Al hacer dos guacalitos, se raspa, se saca toda la comida que tiene adentro. Y ya sirve para tomar agua. En lo que es típico, se utiliza para tomar a lo que le llaman atol chuco. No sé si mucha gente conoce el atol chuco. Es una delicia de atoles tradicionales de El Salvador. También tenemos muchos plátanos. Aquí tenemos un racimo de guineo. Nosotros lo llamamos majoncho. Es un plátano, un guineo muy delicioso para comer los fritos en los desayunos. Todo muy delicioso. También están los árboles de coco. Otro de mango. Tenemos este de marañones. Todavía no tiene, pero ahí ya está floreando. Eso eventualmente va a tener cosecha. ¿Verdad? Muchas personas me imagino yo que conocen este árbol. Que es de flores y es completamente ornamental en El Salvador. Este árbol le llamamos árbol de juego. Da una flor preciosa. De colores muy lindos. Encendidos como el fuego. Por eso se llama árbol de fuego. Y mi hermana tiene aquí un arbolito de limón. Chaparrito, pero cosechando. No le da miedo, güine. Está pequeñito, pero tiene frutos. Ahí están. Ya este limoncito ya está bueno. Ya está maduro. Y ese ya puede dar agua. Agua de limón. Acá tenemos más. Plantación de guineo, plátano, como quiera llamarlo. Miren nada más. Qué belleza. Este otro racimo. Precioso racimo de guineo majoncho. ¿Verdad? Aquí hay más. Gracias a Dios por estas bendiciones que tiene mi familia aquí. En este pequeño terreno podemos encontrar de todo. Miren. Otro racimo de plátano. O sea, guineo majoncho. Quería compartir mediante con ustedes esta belleza del lugar. Gracias a Dios. Es una bendición tener estas plantas. Este terreno que papá Dios nos regaló. ¿Verdad? Este que está en la familia y se queda en la familia. O sea, ese árbol que está ahí, además de dar sombra, da una fruta que le llamamos carao. Algunas personas hacen hasta agua fresca de él, ¿verdad? Esa es la función más que todo es dar sombra. Pero si quiere uno puede comer esa fruta. No hay problema. Puede disfrutarla. Bueno, mi gente y mi cuñado también, al igual que yo, como pueden ver, es de familia plantar. Lo mismo que yo tengo en mi casa, el video anteriormente que les mostré, lo que yo estaba haciendo, mi cuñado ya lo hizo aquí. Miren, él tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, como nueve surcos. Va a tener muchos tomates, mi cuñado. Tiene su sembradío aquí. Así que, en el nombre de Dios, que se va a cosechar. Primero Dios. Este es un árbol de Anunas. Muchas personas conocen este árbol, yo sé, el de Anunas. Nomás ahorita no tiene Anunas. Pero eventualmente va a tener. Es cosechero ya. De verdad, sí, de que, mi gente, gracias por mirar nuestros videos. Mil disculpas por esos errores técnicos. Nosotros, realmente no somos profesionales, pero queremos mostrarles y compartir las delicias que se dan en este santo lugar. Ese árbol de mango tiene unos mangos deliciosos. Vean la punta. Ese que está ahí, está madurito ya. Delicioso. Ese, los dueños son los pajaritos. No es fácil llegar ahí, nomás a ellos. Así de que esa es bendición para las aves. Verdad, así de que, bueno. Gracias, mi gente. Bendito sea Dios. Por estos momentos agradables que compartimos con ustedes. Dios me les bendiga y que pasen un día hermoso, lleno de bendiciones. Mi que les bendiga y que pasen un día, mejorapaz. Dios mío. Plus cuidadosamente uscen las reyes. minital lo es el gusto. Podemos que ver con nosotros otros momentos Weirdos.